...Rosa, del departamento de Tarija. Se lo mostramos a continuación. ...para nuestras autoridades, para nuestros dirigentes, para todos los que trabajan de la mano con nuestro gobierno para hacer realidad estos proyectos que van en beneficio de nuestra gente, en beneficio de la gente más humilde de nuestro departamento y de nuestra patria. Ahí están los trillizos saludando a nuestras autoridades, haciendo llegar esas muestras de cariño y agradecimiento para nuestras autoridades, para nuestro vicepresidente, para nuestro ministro, para nuestro presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, para nuestro concejal, para nuestros diputados, para nuestros dirigentes, para todas nuestras autoridades. La fotito oficial también. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Vamos a despedir a nuestros niños. Son los trillizos que también son beneficiarios de una vivienda digna aquí en el barrio Santa Rosa. Muchas gracias. Y seguimos con nuestros beneficiarios porque de verdad es un día de fiesta para ellos. Vamos a invitar a la señora Maribel Illanes Antezana, que quiere brindar unas palabras de agradecimiento a nuestras autoridades en esta jornada especial. en la que va a recibir su vivienda. Muy buenos días a los compañeros del barrio Santa Rosa. Primeramente al señor vicepresidente Álvaro García Linera, ministros y demás autoridades que lo acompañan, a la Agencia Estatal de Viviendas, a vecinos de distintos barrios que nos acompañan. Quiero en este momento expresarles la gran alegría que yo siento, porque gracias al gobierno, a nuestro compañero Evo Morales, y al compañero Álvaro García, por personas como ellos que están en este gobierno, es que podemos nosotros ahora vivir mejor, dignamente, y que nuestros hijos también vivan dignamente como ellos lo merecen. Quiero comentar una anécdota mía, ¿no? No sé si les resulte bien, una experiencia mía. Yo antes de que llegue este proyecto de vivienda aquí al barrio, gracias al señor Pidel Medrano también, que ha andado mucho para que nosotros obtengamos este proyecto, yo vivía en un solo cuarto, mi cuartito era precario, un cuartito más o menos de tres por tres, tenía mi techo no era bien así cubierto, los días que pasaba lluvia, entraba el agua, los días de frío, como yo no tenía un plafón, nada, me llegaba el frío, somos una familia de cuatro personas, somos mi esposo y yo, y tengo dos niños de diez y de dos años. Y ahora con este proyecto, como se iniciaba, tuve yo que quitar el techo de mi cuartito, y como no tenía más habitaciones, entonces, yo aguardo una flota que es de mi papá, que tengo en mi casa, y tuve que pasarme a la flota a vivir dos meses, dos meses estuve ahí hasta que se acabe todo este proyecto. El día que yo salí de esa flota y dije, adiós frío, adiós lluvias, y ya no voy a pasar esos fríos. Mis hijos lo saben, está presente uno ahí de mis hijos. Ellitos son de mí, mi motor de vida, lo que me impulsa. No tuve yo la economía para poder contratar un albañil. Lo hice así, a mano, pulso, junto con mi esposo, y junto con la agencia estatal de vivienda que me daban los años y la fuerza. Seguí trabajando. Y el día que ya pude ingresar a mi vivienda, le comento que no pude ni de dormir, ni de la alegría que yo sentía, porque no contaba yo en mi parecer ni en sueño siquiera que yo iba a poderme poner siquiera un cerámico a mi piso, de poder revocar mis paredes. No, ahora estoy muy alegre, muy agradecida, y yo sé que los demás vecinos también que estamos aquí del barrio y de otros barrios que recibieron este proyecto, estamos muy agradecidos con su persona, con el compañero Evo Morales, y espero que no se olviden de otros vecinos que también necesitan esta ayuda. Le agradezco mucho por parte de mi persona y también de antemano, compañero, necesitamos el alcantarillado. No se olvide, usted mismo es testigo, mire, de lo que vivimos nosotros día a día, de lo que tenemos que salir de este barrio para ir a otro colegio, ahora teniendo nosotros nuestro colegio, les rogamos si usted de antemano nos puede colaborar con los ítems para ese colegio, para que nosotros usemos nuestro colegio que tenemos aquí y no tengamos que estar yendo a otros colegios más allá y demos lugar a otros niños también que pueden entrar a ese colegio. Le agradezco mucho, muchas gracias a todos, a los ministros, compañeros, don Fidel, le agradezco al presidente de Valle Santa Rosa, a los demás vecinos de los otros barrios, muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Maribel Illanes Antezana, beneficiaria de este proyecto, contándonos esa anécdota de vida, y es que tener una casa propia, un techo propio, es un proyecto de toda la vida, y ahora gracias al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, es que se hace realidad en muy corto tiempo, beneficiando a las familias más humildes, a las familias que más lo necesitan, a las familias que de verdad necesitan un techo, una casa, una vivienda, para de esta manera también poderle dar las mejores condiciones de vida para sus hijos, para los más pequeños, que de verdad son los que más sufren con las condiciones del tiempo, cuando no se tiene una vivienda digna y se vive en condiciones precarias. De verdad, vamos a brindarle un fuerte y cariñoso aplauso para la señora Maribel Illanes Antezana, que de esta manera también ha hecho conocer ese agradecimiento, ese es su cariño y la emoción por tener ahora su vivienda digna, su vivienda saludable. A continuación también vamos a invitar a la señora Emilda Mogro, que en representación de Esther Mogro también va a dar unas palabras de agradecimiento. Vamos a brindarle un fuerte y cariñoso aplauso, por favor, para Emilda Mogro. Bueno, primeramente empezar con el cordial saludo para el vicepresidente, Álvaro García Linera, y todas las autoridades aquí presentes, los demás barrios. Bueno, mi persona, estoy agradecida con las viviendas que nos ha brindado aquí el presidente. Nosotros más antes vivíamos con pocos recursos, en mi casa. No estaba así formalmente para vivir dignamente. Bueno, expresarle aquí la alegría que nosotros tenemos mi familia con el proyecto de viviendas, ¿no?, que nos han ayudado. Y para culminar, bueno, quisiera hacerles escuchar un pedacito de una copla que es de aquí el orgullo tarijeño, ¿no? ¿Quién es ese que ha querido gobernar mi pensamiento? ¡Ey, de escribir en el agua! ¡Ey, de firmar en el viento! ¡Ey, de escribir en el agua! ¡Ey, de firmar en el viento! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Agradecemos a Esther Mogro, que viene representando a la señora Emilda Mogro, con estas dos palabras también de agradecimiento y cariño para nuestras autoridades por este trabajo que han desarrollado, traéndoles el sueño de todos tener su casa propia. A continuación, vamos a invitar al señor Víctor Valencia. También viene a dar unas palabras de agradecimiento en esta jornada especial de fiesta para ellos, porque también recibe su vivienda digna. En primer lugar, muy buenos días a todos, especialmente al señor Vicepresidente, ¿no? Es un agradecimiento tan grande, la verdad que hasta parece que me pongo nervioso de haberlo, de tenerlo en este momento en nuestro barrio, ¿no? Nunca había pensado ni imaginaba verlo, pero gracias Vicepresidente, igualmente a la distancia un abrazo grande y un saludo grande para nuestro gobierno central, que es nuestro gobierno de todos. La verdad que es una alegría grande tenerlo en este lugar y una alegría pues por los proyectos y la ayuda que está viniendo directo desde el gobierno central. La verdad que yo me siento muy contento, muy feliz, a verlo, a verlo, tenerlo presente aquí y a todos ustedes igualmente. Yo sé que no es solo en este barrio que están llegando las ayudas y los proyectos, en diferentes barrios igualmente están llegando. Y como pues para contarles la verdad que Vicepresidente, la verdad que antes teníamos una vivienda no saludable. Gracias a las ayudas que están llegando, gracias a la ayuda del gobierno y gracias a la ayuda del gobierno central, ahora podemos tener una vivienda de verdad saludable. porque no teníamos un piso vacío, muchas veces no había un pisito de cerámico, no había un mesoncito donde poder agarrar agua, teníamos que salir a buscar agua afuera, a veces llovía, no, era difícil, pero ahora lo tenemos. La verdad que yo me siento muy feliz, muy contento y reagradecido por la vivienda saludable y gracias a la ayuda también de nuestro gobierno y señor Vicepresidente, tenemos agua a domicilio, agua, un pozo nuestro que tenemos aquí en el barrio y la verdad que con la contraparte de nuestro barrio y el apoyo grande que tenemos también de las autoridades de aquí de Tarija y cada una de ellas también, agradecerles por todo el apoyo que nos dan y siempre yo creo que siempre vamos a tener el apoyo de ellas y siempre van a estar presentes en nuestro barrio y lo agradezco por todo y a cada una de las autoridades que están presentes en este lugar y yo creo que vecinos y vecinas y demás vecinos de otros barrios no va a ser la primera vez que nuestro Vicepresidente visite a nuestro barrio yo creo que cuando lo necesitemos va a estar y así también las autoridades de Tarija van a estar presentes muchas gracias muchas gracias y estoy reagradecido por las viviendas y ahora tenemos sí verdaderamente una vivienda saludable una vivienda bonita terminada pintada linda lo agradezco Vicepresidente igualmente agradezco al Gobierno Central gracias gracias muchas gracias agradecemos las palabras del señor Víctor Valencia que de esta manera también expresa su agradecimiento a nuestras autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia porque llegaron hasta este barrio hasta Santa Rosa él dijo que nunca imaginaba tener la presencia de un Vicepresidente de un Ministro de Estado de altas autoridades del Gobierno Nacional aquí en su barrio y no solo hoy visitan el barrio sino vienen con hechos concretos entregando viviendas a la gente que más lo necesita a continuación vamos a invitar también a la señora Dina Abán beneficiaria de este proyecto que también recibe hoy su vivienda ella quiere dar también unas palabras de agradecimiento a nuestras autoridades vamos a recibirla con un fuerte y cariñoso aplauso a la señora Dina Abán buenos días a toditos los presentes las personas que todos que están en este lugar visitando al plebe que está la lluvia fuerte pero así igual le damos fuerza y valor a nuestro Vicepresidente que está aquí presente así aunque seamos andas pero está presente ha hecho el gran esfuerzo de llegar pero igual igual lo han conseguido el micro pero igual lo están pisando barro y eso es importante ¿no? una autoridad cuando pone esos ojos de ver a un barrio tan alejado tal vez también no tenemos las calles bien ripiadas pero ojalá que pronto ya los ripi todas las calles y que esté todo bien y agradecer por muy agradecida por las viviendas que el gobierno y han puesto sus ojos y las personas que necesitamos tal vez no tenemos muchos recursos para tener buenas viviendas pero con esta ayuda hemos podido mejorar las viviendas y vivimos mejor tal vez con nuestros hijos y con una familia y me han hecho libre y agradecer y agradecer ¿no? al gobierno Evo Morales y a las que pronto esté por esta por este ignorando el colegio y otros proyectos y también no solo necesitamos las viviendas hay muchas necesidades que necesitamos las personas y no solamente en los barrios también necesitamos y en las comunidades más alejadas tal vez que hay muchas viviendas que son de adobes a veces ni siquiera de adobes tenemos a veces con carpas que hay muchas personas con discapacidad y esas discapacidades y esas personas necesitan mucho la ayuda de nuestro gobierno y agradecer al gobierno que que pone los recursos a los barrios que necesitamos y agradecerlo mucho a todos que estamos aquí y un saludo grande para don Evo y espero que el mismo ministro que lo avise el saludo que mando y gracias por todo muchas gracias a la señora Dina Abán que de esta manera también de una manera sincera y cariñosa ha hecho llegar su agradecimiento especial para nuestras autoridades del gobierno del estado plurinacional de Bolivia a la cabeza de nuestro presidente el hermano Evo Morales Ayma nuestro vicepresidente hermano Álvaro García Linera hombres comprometidos con la patria que trabajan para beneficiar sobre todo a la gente más humilde a la gente que más lo necesita señoras y señores queridos vecinos amigas amigos en la parte central de este acto vamos a escuchar las palabras y entrega oficial de las viviendas sociales a cargo del hermano vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia Álvaro García Linera fuerte los aplausos por favor estimados vecinos muy buenas tardes un saludo a los vecinos que están allí protegidos vecinos de Santa Rosa vecinos de Jesús de Nazaret vecinos de Pampagalana Pampagalana barrio Tierra Linda donde queda barrio Tierra Linda para arriba San Andrés a los vecinos de allá San Bernardo también un saludo muy cariñoso estamos aquí con nuestro ministro Héctor Arce de Justicia nuestro concejal del municipio nuestros diputados nuestra compañera diputada Jacqueline nuestro presidente de la asamblea departamental nuestra compañera Bartolina nuestro dirigente en la zona venimos aquí en plena lluvia sigue lloviendo estamos en Tarija la ciudad de Tarija Tarija la bella la linda la chura estamos en la bella Tarija pero está lloviendo teníamos que haber ido a Yunchará con el compañero Héctor no hemos podido salir apenas hemos entrado a Tarija el avión daba vueltas como si fuera pelota el doctor Arce llamaba a su señora le decía mamita si me pasa algo no te vas a casar tan pronto grave ha estado la llegada a Tarija porque está nevando había estado nevando pero igual valientemente hemos entrado doctor Arce y venimos ahora aquí a nuestro barrio de la ciudad de Tarija hacer la entrega de viviendas y quisimos venirnos en el micro para ver cómo estaba el barrio y hemos visto un puente feo bien angosto ¿no ve? feo estaba hasta cierta parte había estado empedrado y luego ya tierra barro como acá y el compañero que venía manejando el chofer nos dice vicepresidente lo que quisiéramos es de que esto arreglaran esta avenida porque todavía hay gente que vive más allá y es más barro más sacrificio estábamos entonces con el doctor Arce oyendo las necesidades del barrio siempre es muy importante oír qué necesitan qué falta y ahora llegando acá nos enteramos que más allí tenemos un colegio para entregar y que se llama también Santa Rosa y habíamos hecho también el pozo de agua de Santa Rosa y ahora estamos entregando viviendas en Santa Rosa quiere decir que no nos hemos olvidado de Santa Rosa que estamos trabajando con cariño y con humildad para Santa Rosa y la belleza de entregar viviendas qué es lo que más quiere una familia garantizar su vivienda para vivir con dignidad y para que sus hijos tengan un lugar seguro quizás lo más importante para una familia es tener su viviendita digna y a veces se sacrifica y se esfuerza años y años y años y nunca puede y hoy estamos haciendo entregando esas viviendas hoy entregamos en este acto 72 viviendas pero quiero que sepan mis hermanos de la ciudad de Tarija que en la ciudad ya hemos hecho 4 mil viviendas y en todo el departamento 21 mil viviendas para los tarijeños eso hemos hecho y falta mucho y quiero que sepan y quiero que sepan nuestros vecinos no nos vamos a cansar vamos a seguir haciendo más viviendas para el pueblo de Tarija para el vecino de Tarija para Bolivia entera quisiéramos con el presidente que todos tuvieran su linda vivienda estamos avanzando aún es poco pero no estamos de flojos hemos dado unos pasos y tenemos el plan de seguir haciendo las viviendas pero también con el presidente hemos hecho otros planes ahora estamos con la mamá papá los hijitos pero ya cuando el hijo la señorita se vuelve grande se va de la casa se pone a trabajar también quiere su vivienda propia tiene quizás un trabajito tiene un poquito de platita para ese joven para esa señorita que ya no vive con la mamá y con el papá y que está viviendo de alquiler para ellos también vamos a hacer sus viviendas un plan de vivienda para la juventud para la juventud trabajadora tenemos lindos planes nuestra Bolivia va subiendo todavía falta mucho y me da pena por ejemplo acá que nos falte alcantarillado porque estamos muy cerca de la ciudad del centro estamos muy cerca y me da pena yo yo creo que pronto va a llegar el alcantarillado esta es una responsabilidad de la alcaldía pero quiero decir a los vecinos lo siguiente aparte del colegio aparte de las viviendas aparte del alcantarillado aparte del agua nuestro presidente para este año 2019 ha elaborado un plan un plan que se llama mi barrio mi hogar que consiste mi barrio mi hogar que se reúne la junta de vecinos y dice que está faltando para el ámbito de el barrio algunos dirán quisiéramos que se coloque pavimento esto otros van a decir quisiéramos que haya una plaza para la juventud otros van a decir quisiéramos que haya un parque otros van a decir que haya sede para la junta de vecinos cada barrio va a decidir su proyecto de un millón de dos millones hasta de tres millones y eso se va a convocar aquí el compañero quería entregarme su proyecto y le dije guárdatelo vamos a venir a anunciar mi barrio mi hogar vamos a hacer la convocatoria y ahí vamos a recepcionar el proyecto acordado con todas las juntas de vecinos para la ciudad de Tarija solo ciudad de Tarija para los siguientes meses 70 millones de bolivianos para ayudar a los barrios para mejorar a los barrios de nuestra querida ciudad el día de hoy entregamos en Santa Rosa 33 unidades casas entregamos también en 14 de enero 28 de enero Narciso Campero Santa Rosa en Santa Rosa otras 39 ¿saben cuánto estamos gastando mejorando esas viviendas? 4 millones de bolivianos 4 millones de bolivianos que llega a la familia que llega aquí al joven que llega a la mamá que ha tenido que dormir en el colectivo pero ahora ya tiene su casita como se merece como una tarijeña como un tarijeño se merece junto con su familia y a los demás vecinos tenemos plata para seguir haciendo más viviendas no acaba acá vamos a hacer otras 4 mil otras 10 mil otras 15 mil viviendas para mejorar la vida de los tarijeños y de las tarijeñas en particular a la gente que más necesita mamás solteras que son las que más sufren la familia la mamá que se queda al cuidado de los hijos la que más sufre familias que tienen alguna persona con algún tipo de discapacidad personas humildes para ellos va y por supuesto vamos a ir expandiéndonos pues me estaban diciendo del barrio Nazaret vicepresidente no ha llegado al barrio Nazaret vamos a llegar están aquí les digo si vamos a llegar a Nazaret si vamos a llegar a todos nuestros barrios de tarija porque la vivienda es para ustedes el proyecto es para ustedes para la gente que más necesita para la gente que ha sido olvidada pero con Evo no hay olvidados todos somos iguales todos tenemos el mismo derecho y ustedes también tienen derecho a su vivienda su vivienda digna vamos a llegar al barrio mi compañera está aquí el compañero de vivienda y está anotando de mi parte simplemente agradecerles ojalá que cuando debatan el colegio vamos a inaugurar el colegio Santa Rosa no sé si se llega si está empedrado si está con barro lo ideal sería que para las guaguas para los niños y niñas esté empedrado esté englosetado el colegio hay que pensar ante todo en los niños mi compañero mi recomendación si es que hay un colegio que vamos a inaugurar y hasta allí no está arreglado el camino había que presentar un proyecto mi barrio mi hogar para que se se coloque en los setados para que los niños y las niñas no estén en el barro ni estén comiendo tierra cuando hace sol recomendación pero ustedes deciden todo para los niños la mejor educación salud escuela universidad todo para ellos nosotros ya estamos de paso vienen los niños y para ellos hay que entregar todos los recursos son lo más valioso de Bolivia los niños con el presidente lo que sea necesario para los niños lo que sea necesario para los jóvenes para que tengan salud educación vivienda digna barrio digno y trabajo digno eso vamos a garantizar nosotros para los niños entonces también los dirigentes que nos ayuden preocúpense por ellos no se preocupan de los dirigentes preocúpense de los niños ¿de acuerdo? y de las niñas me pide aquí ítems va a tener sus ítems cuando vayamos a inaugurar los ítems que me pida ya tiene garantizado mi compañera no va a faltar ítems y laboratorios y si falta otro colegio otro colegio también hay que hacer para los niños todo a un niño nunca se dice no aunque lo sacamos la boca la comida de la boca pero le damos a los niños igual vamos a hacer con estos niños han pedido colegio hay ítems los ítems y su laboratorio su laboratorio ¿de acuerdo? muy bien ahora mis compañeras muchas gracias ya no se mojen tanto bailaremos con nuestras chapaquitas que estaban acompañándonos y que sea un buen día para Tarija que sea un buen día para todos los vecinos ¡que viva Tarija! ¡que viva Bolivia! ¡que viva nuestro presidente Evo! felicidades en buena hora y vamos a preparar un rico SAICE tarijeño un SAICE chapaco para celebrar estas 72 viviendas muchísimas gracias y con las palabras mi hermano vicepresidente y es de esta manera como el vicepresidente del estado plurinacional acaba de inaugurar este proyecto que va a beneficiar a varias familias del distrito 8 en la ciudad de Tarija a continuación acompañado de diferentes autoridades del departamento y nacionales se va a hacer un recorrido también por una de las viviendas que se está entregando en esta jornada y han sido los testimonios de la población de los vecinos quienes han hecho conocer cómo era su vivienda en gestiones pasadas vivían en condiciones precarias viviendas construidas con ardobe y paja en esta jornada son más de 70 familias del barrio Santa Rosa donde se lleva adelante este acto que son beneficiadas con viviendas dignas para que las familias tengan mejores condiciones puedan tener también un acceso a todos estos servicios a estos programas que llegan por parte del gobierno nacional y ya lo podemos observar en pantalla como el vicepresidente también acompañado por diferentes autoridades tarijeñas que están reflejando día tras día todas las obras y proyectos del gobierno nacional que se están entregando por parte del eje central y también del gobierno nacional en beneficio de todas las familias tarijeñas porque estamos festejando los 202 años de la batalla de la tablada y se va a realizar diferentes entregas de obras y proyectos y por supuesto en esta jornada como no podía ser de otra manera se va a realizar la chaya correspondiente con las diferentes autoridades también los barrios y por supuesto también se va a hacer el corte de cinta correspondiente en esta vivienda de uno de los beneficiarios que lo acompañan en esta jornada vamos a hacer mención también que desde la gestión 2006 hasta el 2018 en todo el departamento se entregó 21.097 viviendas con una inversión superior a los 531 millones de bolivianos y son así como las diferentes autoridades con el vicepresidente del estado plurinacional van a ingresar a estas viviendas es para la esposa ella es la dueña nosotros somos inquilinos no más tome mi compañera vamos a ingresar a esta vivienda con los propietarios con el vicepresidente del estado plurinacional que hace el recorrido por una de las obras más importantes que se tiene en los diferentes distritos se ha hecho mención también de que con el programa nacional mi barrio mi hogar se van a mejorar también las condiciones de todos estos barrios periféricos porque se va a llevar adelante el tema de enlosetados y diferentes proyectos señor presidente estoy muy contento por la casa que me han hecho que me han ayudado y por lo que han ayudado a los demás también a todo el barrio algunos los demás barrios que están ayudando además a todo Bolivia el país general están dando esta ayuda para la gente que no tienen los que no tenemos la casa buena ahora lo tenemos gracias señor presidente gracias señor vicepresidente a las demás autoridades en todo en general a los que todos los que colaboran apoyan en este proyecto y que sigan apoyando que sigan haciendo sigan trabajando para los demás para los que para los que faltan los demás que sigan trabajando gracias esas son las palabras entonces del propietario que en esta jornada al gobierno nacional ha hecho el agradecimiento al presidente Evo Morales porque son estas obras estos proyectos que cambia la calidad de vida de estas familias que día tras día ellos luchan para poder salir adelante con su mesón cada mejora son 53 mil bolivianos que ha costado gratis sin molestarle para mejorar su calidad de vida que más tenemos mi hermano tengo un banito y en la música también que en esta jornada va acompañando en este recorrido a las autoridades ya se anuncia también lo que sería la Pascua Florida y es al son del violín que también las autoridades van recorriendo esta vivienda consta de tres habitaciones un baño y por supuesto su cocinita el compañero de vivienda ¿dónde está? en esta jornada son cómo se va haciendo el recorrido por también el sanitario con su ducha con todos los servicios necesarios antes tenía un bañito que está al frente un bañito así así como tenemos la gente que no tiene ahora tenemos un baño bien con completo digamos con lavamanos con taza con ducha que le baña con agua caliente también tiene agua caliente también ¿dónde está el niño durmiendo? está en el otro cuarto vamos a ir también a visitar al niño de esta familia que está descansando en estos ambientes cálidos y cómodos y por supuesto también esa es lo que se quiere reflejar en esta jornada estas familias de los diferentes más barrios más alejados que tenemos en el departamento en la ciudad de Tarija se benefician con estos proyectos vamos a ingresar a uno de los dormitorios donde también vamos a ir haciendo el recorrido sexto A ¿y a qué hora vas al colegio? a las dos de la tarde vas ahí ¿dónde están tus libros? no ¿tus cuadernos? no no pero ya vas a tener tus cosas sí muy bien quiero ver aquí lleno de libros quiero ver lleno de libros y de cuadernos ¿ya? muy bien excelente y bueno ese es también el niño que en esta jornada tiene una mejor condición de vida gracias a estas viviendas sociales ya lo ha mencionado esta familia que se ha beneficiado con esta vivienda social del barrio Santa Rosa está mejorando su calidad de vida y por supuesto también nosotros nos vamos a quedar con estas imágenes con este recorrido que hace el vicepresidente del estado plurinacional en la capital tarjeña donde se está realizando la entrega de diferentes viviendas sociales en el barrio Santa Rosa son algunas nada más de las obras que se están entregando por parte del gobierno nacional en este mes aniversario de Tarija con estas imágenes nosotros volvemos nuevamente a Estudios Central Gabriela muchas gracias por esa información relacionada a gestión de gobierno y es de esta manera que el vicepresidente de estado Álvaro García Alinera realizó la entrega de viviendas sociales esto en el barrio Santa Rosa de la provincia acercado del departamento de Tarija más de 70 familias están siendo beneficiadas con esta obra tan importante nos dejamos amigos con el siguiente resumen así ustedes muy gentiles permiso buenas tardes